Yo aprendí a ser feliz Y aunque es tan amor y mucho sonreír También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Yo sé que se siente, corazón es un delincuente Que te roba lo que siente Si te deja que hacer la muerte Entiende tu diferencia y de tu trampa con un sobreviviente Tomando lo que hizo más fuerte Para tener el valor que te hiciste No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, pero no debiste volver Ya yo te olvidé, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Las manos quebrantadas te piden que te vayas Y es que ya no vuelvas Y es que ya no vuelvas Y es que ya no vuelvas No, 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 no No te viste volver, no te viste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No te viste volver, no te viste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Ellos no saben que nos pagan este nivel Añazgo DJ Añazgo DJ ¡Adiós!